hola amigos de youtube esto es lego creatios una vez más y esta vez les trago un vídeo tutorial para hacer algunos electrodomésticos lego creo que no hice todos pero en los comentarios me pueden dejar cual no hice pues ya lo haré en otro vídeo primero comenzaremos con el microondas bueno les vengo a explicar aquí está pintado pero pero no es permanente bueno y para enseñarles hacer esto vamos a comenzar bueno primero comenzaremos con el microondas también haremos el radio primero para el microondas necesitamos una de estas piezas de 2x3 a la que la vamos a voltear y le agregamos de 2x1 en las esquinas y una de uno por uno aquí y luego una de estas que tiene un botoncito de lado aquí y este vidrito y simplemente lo pintamos una rayita y listo este no es un plumón permanente y así nos queda el microondas para la radio vamos a utilizar una de estas que es de 2x1 que tienen botones y le ponemos una rejilla y arriba un botón y una palanquita que va a simular la antena y así tenemos los primeros dos para la tostadora vamos a utilizar una de estas piezas que tienen un huequito y le vamos a poner de estas así en los dos lados y así nos queda la tostadora y para la licuadora vamos a utilizar uno de estos que también tiene un botoncito de lado que es de uno por uno y le ponemos tres transparentes botoncitos los dice Choco y uno de metalar y aquí uno de metal y así nos quedan otros dos para una grabadora vamos a tomar una de estas piezas de 1x4 delgadas a la que le vamos a añadir una de estas o una simple que es así circular bueno ahorita se los enseño y le vamos a poner botoncitos de uno por uno o estos brillantes si es cualquiera y otra de 1x4 una rejilla por aquí y botoncitos a las esquinas y así nos quedaría nuestro guardador y para la lampada de la vamos a necesitar uno de estos rojos transparentes y le vamos a añadir dos botones plateados así y un botón arriba y así nos quedaría el otro el último que vamos a hacer es la cafetera vamos a tomar una de estas de 2x2 delgada y le volvamos a uno de estos que tiene un botoncito en el centro se lo abramos así y aquí le agregamos uno de 2x1 y uno de 2x1 transparente y le agregamos una tacita en el botoncito del centro y una placa y así nos quedaría nuestra cafetera y así nos quedaría nuestros electrodomésticos y esto sería todo pero antes les quiero dar dos anunces ellos van a ser nuestros ellos van a ser los protagonistas van a ser los protagonistas de nuestro canal él se llama Jack y él se llama Luke bueno y lo verán en los videos este fue el primero que sale creo que ya la vieron en el intro del piano y también les quería decir otra cosa un momento y